Primero esta gente dice que nos conoce, dice que nos ve, que nos ve en el canal. Ah, sí. ¿A qué hora nos ve? ¿A las 11 nos ve? Sí, a las 10, a las 11. La hora que prendemos la televisión. ¿Cuándo prendemos la televisión? Muy bien, papi. Las 9. Ya prendemos. Sí, cómo no. Bueno, cuénteme, ¿su nombre es? Juanita. ¿Y a ustedes? ¿Y viven dónde? En la calle Luis Alberto Herrera y Juan Antonio Camejo. ¿Siempre a Cantala o venían de la campaña? Sí, de campaña, de campaña, haremos bastante. 20 años hace que vinimos de afuera. Sí. ¿Afuera dónde? Cerca de Marimarco. Ah, cerquita, del lado de Canelones. Sí, Canelones mismo, pero cerca. ¿De Costa Santa Lucía? De Costa Santa Lucía, digamos allá. ¿Y ahí? 90. Sí. En 1990, así una deuda. ¿Al lado de la Rambla, ahí? Sí, para acá. Para este lado, acá. Sí, la cosa. ¿Y ahí que trabajaban el campo y eso? Sí, mi hijo trabajaba el campo, se creaban bichos. ¿Qué producían ahí? Sí, ahí pusíamos, plantábamos praderas, teníamos animales así, viste, y ovejas y bichos, sí, los campos, eran. ¿Y por qué venimos hoy acá a San Isidro? Siempre veníamos. ¿Tienen fe a San Isidro? Ah, sí, tenemos fe a San Isidro, usted. Cuando falta el agua, se pide agua, cuando hay mucha agua, se pide que pare. En el río estoy, y es 15 cuadros. Claro. Ah, sí. Llevamos a San Isidro a viñar al río, cuando falta el agua. Claro. En la mano de esta siempre iba a llevarse. Claro. Bueno, muchas gracias por estar. Encantado de verlo. Encantado de nosotros. Gracias a ustedes. Hoy, Isidro, pasa por aquí. Hoy, Isidro, pasa por aquí.